este es un recordatorio antes de empezar este vídeo de que vayan y tomen agua o tómense un té o algo para tomar porque este vídeo primero que va a ser largo y segundo manténganse hidratados en especial si son de argentina porque está haciendo muchísimo pero muchísimo calor afuera PIP BOP BOP Hola amigos de youtube buenos días buenas tardes o buenas noches cómo están espero que estén todos muy bien le pegué un codazo a un unicornio amigos ha pasado tanto tiempo lo siento mucho este vídeo o sea bueno a ver no sé bien por no empezar es que fue hace mucho tiempo desde que subí un vídeo creo que ya pasó un año entero ahora les explicaré qué es lo que pasó en este vídeo no vamos a hacer nada como raro no va a ser un blog no les voy a mostrar alguna receta nada de ese estilo voy a ser yo hablándoles contándoles un resumen de mi 2023 que creo que fue el año más feo de toda mi existencia y ahora les iré contando por qué así que como les dije antes si quieren ir a traerse como una bebida o algo para comer o simplemente ponerse esto de fondo para ir escuchándome pueden hacerlo porque no voy a mostrar nada voy a ser yo así en este lugar contándoles como les digo mi año de mierda perdón ya empezamos así pero lo siento no fue mi mejor año en tanto en lo escolar digamos lo universitario como anímicamente me sentía muy mal también entonces bueno ahora les les iré contando pero bueno quería pedir las disculpas a todos porque me fui y no subí más vídeos creo que el último vídeo fue uno en enero del 2023 así que perdón y ahora sí vamos a empezar bueno miren no quiero que este vídeo sea súper largo porque les va a aburrir porque no les voy a mostrar nada simplemente voy a hablar entonces me hice acá como una especie de guión ya empezamos mal bueno les quería decir que me hice como un guión que ustedes no están viendo nada pero acá tengo como algunos puntos no es un guión en sí pero tengo como algunos puntos de el orden en la que en el que quiero ir contando las cosas 2023 fue un año que si tuviera que elegir alguna imagen o algún sticker para que ustedes entiendan cómo yo me sentí en ese año o algún meme sería éste y este meme de acá porque tengo dos comodidades en la cabeza la historia tiene su comienzo así que en mi comienzo fue básicamente irme de viaje a córdoba las vacaciones verano yo creo que me había llevado solo un final o dos finales no recuerdo bien pero tenía que rendir algo ya lo había rendido entonces nada estaba de vacaciones y como todas las vacaciones de verano invité a mis amigos a casa la pasamos bien disfrutamos paseo con mi familia la fui de vacaciones y todo bastante bien saqué mi licencia de conducir que no estaría usando pero la tengo bueno entonces podemos decir que mi 2023 empezó bastante bien la verdad hasta que empecé a facultad y yo no sé como que empecé a ver Gilmore Girls o sea estaba muy motivada a estudiar sacarme buenas notas dar lo mejor de mí en la facultad y eso mismo pasó entonces empecé a hablar como mucho de mí aunque tengo que admitir que las materias del primer cuatrimestre a por cierto paréntesis yo estudio la licenciatura en administración de empresas y estoy actualmente o bueno estaría por empezar ahora mi tercer año pero en el 2023 cursé lo que sería mi segundo año de carrera cierro paréntesis entonces bueno la verdad es que las materias del primer cuatrimestre del 2023 fueron bastante sencillas dentro de todo eran materias como de derecho había alguna que otra que tal vez exigía un poco más de concentración pero no eran materias difíciles entonces yo estaba bien como si fuera mi primer año todo normal y de hecho arranqué la facultad en una clase diferente no estaba con mis amigos de siempre y bueno al estar en una clase distinta obviamente tenía que empezar como de cero a conocer gente hacer amigos y eso era de hecho una de mis metas para el anterior año perdón que era hacer más amigos conocer más gente y es algo que logré así que podemos destacar algo bueno del 2023 logré conocer mucha gente muy linda que la verdad es que me alegró mis días tristes del anterior año y también compartí muchos lindos momentos otra cosa que también pasó en el 2023 es que yo estaba preparando para rendir el first para aquellos que no sepan el first es un examen de inglés internacional validado por cambridge cambridge bueno es una institución no muy importante y que bueno avala como que tenés un conocimiento de inglés y eso lo puedes usar para no sé para postular para alguna institución o para algún trabajo como que valida que vos tenés conocimientos de inglés es un documento serio entonces bueno este era el último año digamos de ir a ese instituto terminar rendir tener mi certificado y ya está entonces yo ya estaba también como con eso encima eran tenían que ir a clases dos veces por semana y era algo que bueno tenía tareas era como una materia más de la facultad básicamente tenía tareas tenía que entregar ensayos hacer actividades ir a clases o sea era otra materia básicamente yo empecé el año muy un para arriba saben fui a empecé a hacer ejercicio empecé a ir a la nutricionista porque yo no me quiero meter mucho ahí pero básicamente quería aumentar de peso quería cuidarme más a mi salud no depender tal vez tanto de medicinas de vitaminas y así entonces empecé a ir a doctores para cuidarme más a mí no y a mi salud y mi cuerpo entonces empecé con el gimnasio empecé a comer mejor todo muy bien la verdad empecé con una nueva mentalidad podemos decirlo como una mentalidad así de buenas energías no sé manifestar como que siempre iba con una sonrisa y usando colores atrayendo como buenas cosas a mi vida y yo puedo decir que la primera mitad del año siento que esa mentalidad se me funcionó porque me pasaron muchas cosas buenas no puedo decir entonces que mi 2023 estuvo lleno de cosas malas tuve cosas buenas pero yo siento que llegó un punto en que todas esas cosas malas que me pasaron en la segunda mitad que ahora les voy a contar superaron tal vez a todas estas cosas buenas que me venían pasando en la primera mitad del año luego vinieron las vacaciones de invierno yo tenía que rendir otro final lo rendí listo me fui de vacaciones me fui a bariloche y yo a bariloche no sé era como un destino es un destino muy común acá en argentina irse a bariloche en especial cuando vas de viaje egresados y así yo en lo personal no me fui de viaje egresados tuvimos la oportunidad con mis papás de irnos de viaje e irnos a bariloche y yo estaba muy feliz porque iba a ser la primera vez que iba a ver nieve yo nunca me había visto nieve entonces yo todo el viaje estaba como que me estoy yendo a bariloche a tocar nieve voy a ser muñeco de nieve voy a jugar en la nieve tomar chocolate caliente como en las películas saben y bueno fue un viaje la verdad que la pasé muy lindo de hecho grabé no sé si en algún futuro subiré algún vídeo como muy resumido de todo lo que vivía allá porque grabé un montón pero bueno ese vídeo nunca salió a la luz pero bueno la verdad es que la pasé muy bien conocí gente muy linda lugares muy lindos vistas muy lindas bueno y luego de eso otra vez me tocó volver al segundo cuatrimestre de la facultad y acá entramos en problemas el segundo cuatrimestre fue horrible y yo no sé qué pasó yo siento que a todos pero todos díganme en los comentarios pero siento que a todos los estudiantes ya sea de universidad de primaria de secundaria a todos nos atacó el segundo cuatrimestre o la segunda mitad del año fue horrible o sea yo no sé qué pasó hubo una desorganización todo se acumulaba todos los exámenes juntos qué carajo escucharon eso yo estoy sola en mi casa ya regreso bueno creo que fue una puerta vamos a pretender que nada pase dónde estaba resumiendo yo creo que el problema fue una mala organización por parte de mi facultad como que todos los exámenes me quedaron juntos incluso una semana en que tenía cuatro exámenes cuatro exámenes o sea eso es cuatro parciales en una semana era imposible después por otro lado las materias eran más difíciles o sea esta vez en esta segunda mitad del año sí sentí la intensidad como de la facultad de verdad porque eran materias que todos involucraban como ponerle mucho esfuerzo mucho tiempo leer los libros hacer apuntes hacer la tarea las actividades practicar como que todos involucraban mucho mucho tiempo de mí tengan en cuenta entonces que yo estaba rindiendo el first tratando de hacer ejercicio poder cuidar de mí comer sano iba canto también o sea estaba haciendo tal vez muchas cosas y para sumar a eso yo vivo muy lejos de la facultad entonces hay un tiempo de viaje o sea la vida se me estaba yendo de las manos básicamente y llegó un punto en que tuve que dejar muchas cosas muchas cosas que eran innecesarias deje de ir a canto deje el gimnasio deje de cuidar de mí de comer sano y así y eso me trajo muchos 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 efectos negativos se me empezó a caer el pelo a montones o sea yo acá les estaré poniendo fotos fue horrible el flequillo casi no tenía tenía tres pelos locos el flequillo fue horrible me empezaron a salir un montón de granitos o sea ahora ustedes me ven y ahora estoy en un tratamiento porque a lo largo de todo el año como tenía que estar así con las materias no podía ir a los médicos o sea no tenía ni un rato como para ir al médico para ir al dermatólogo para ir al clínico no tenía nada no tenía tiempo encima yo dejé de hacer ejercicio dejé de hacer todo lo que era bueno para mi cuerpo y bueno yo colapsé yo colapsé y de hecho yo creo que todo esto junto sumado con un burnout para aquellos que no sepan un burnout es básicamente cuando estás quemado tu cerebro está quemado vos estás quemada o quemado y no sabes qué hacer como que sólo querés echarte en tu cama y estar ahí tirado y no pensar en nada y eso es precisamente lo que yo hice que estuvo mal tal vez pero es que no tenía las fuerzas como para levantarme ponerme a estudiar dejé canto por ejemplo que era algo que me te da como la energía como al menos a mí me daba la energía como para seguir porque yo lo pasaba muy bien ahí aprendía cosas nuevas y bueno y dejé todo lo positivo básicamente dejé todo lo positivo me produjo cosas negativas y también algo que me pasó no sé bien por qué me empecé a sentir sola no sé por qué yo soy una persona que tengo a mi familia también bueno tengo amigos tal vez no tengo muchos amigos pero tengo amigos amigos que yo sé que tengo un problema y de hecho me lo demostraron porque hubo momentos en los que estuve muy mal y que yo recurría a mis amigos y que ellos me demostraron que son amigos de verdad porque me escucharon me aconsejaron o sea me bancaron hasta el final y yo no es que estoy sola pero en un momento no sé qué me pasó empecé a sentir muy sola que también creo que está influenciado a que debido a que no tenía tiempo también dejé de ver por ejemplo a mis primas mis primas son no sé son como mis hermanas para mí yo no tengo hermanos yo soy hija única entonces mis primas siempre fueron como mis hermanas yo cuando estoy con ellas me río hago bromas las molesto me molestan entonces es como no sé tal vez perder un poco ese contacto también me hizo mal la verdad es que ahora lo pienso digo vos no estás sola o sea vos tenés un montón de gente muy buena a tu alrededor por suerte no sé pero bueno esto también contribuyó a sentirme mal y que hubo días que literal no me quería ni parar de la cama y yo me sentía mal porque ella decía no estás haciendo nada y tenés que empezar a hacer cosas porque si no van a venir consecuencias más más duras y alguna forma en la que yo puedo describir mi 2023 fue mucho llanto creo que fue el año en el que más lloré en toda mi vida fue el año en que más lloré en que más me sentí mal también siento que influyó saben que no lo hagan la falta de sueño duerman yo no dormía me quedaba hasta las 4 de la mañana a veces terminaron de estudiar o de repasar o algo así en mi escritorio llorando horrible he llorado tanto en esa silla que yo no quería ni pisar este lugar otra vez no lo había pisado hasta ahora veo mi escritorio y pienso en esa velu llorando horrible en la noche intentando entender algo de la vida y no podía los últimos días estuve estudiando ya en la cocina ya no estudié más acá porque fue horrible yo llevaba 5 materias siempre llevo 5 materias de esas 5 materias aprobé 4 y ustedes dirán por qué no las 5 que pasó haciendo la corta la maestra me hizo un truco psicológico horrible díganme si quieren que les cuente la anécdota tampoco es tan interesante pero si la me hizo pasarla muy mal díganme eso en los comentarios si les interesa pero ahora no lo voy a contar bueno estaba estudiando ya no tenía ni la motivación porque yo ya sabía que iba a reprobar ese examen porque me iba a tomar otro profesor entonces yo ya sabía que no iba a pasar me puse muy nerviosa quería llorar y bueno entregué el examen y obviamente no pasé así que bueno lo que me dijo mi papá me dijo tal vez estuvo bueno que fallaras porque yo soy de esas personas que nunca fallaron no académicamente o sea obviamente he hecho muchos errores la he cagado he fallado en otras cosas en mi vida pero nunca académicamente fallar refiriéndome a que me haya llevado algún examen para febrero o diciembre que no lo haya aprobado como en la cursada saben como que nunca fui de esas nunca me llevé nada en secundaria jamás y de repente me llevé algo por primera vez y estaba los primeros días estaba como en shock dije no puede ser llevo ya casi media hora y espero que no quede muy largo sé que dije que no iba a ser tan largo pero es que resumir un año en unos pocos minutos es muy difícil actualidad como me siento ahora por suerte estoy mejor la verdad es que estaba muy estresada precisamente por este examen que les digo como que yo tenía como que siempre estaba ese bichito en mi cabeza diciéndome no te relajes o no disfrutes el momento no te rías no hagas nada porque todavía tenés ese examen pendiente que tenés que rendir y era como que me castigaba a mí misma y no me no me permitía disfrutar ahora lentamente estoy como sacando ese bichito de mi cabeza sé que tengo estudiar lo voy a hacer obviamente pero bueno también necesito relajar porque fue un año de mucho estrés pasaron muchas cosas que no puedo contarles tal vez todo lo que me pasó en este vídeo porque sería interminable pero pasan demasiadas cosas también actualmente siento que estoy distinta no lo voy a negar siento que estoy distinta no sé si físicamente no sé eso comentenlo ustedes decíganlo ustedes estoy distinta me siento distinta en cuanto a personalidad yo antes si me tuviera que describir como algo era como este unicornio todo rosa hermoso inocente y bello y ahora no me siento un unicornio ahora me siento me siento tal vez como una cosa negra como un mamarracho de esos que agarras una hoja y una lapicera y haces tipo así bueno y ahí queda como un mamarracho una bola de mamarracho bueno me siento un poco así siento que cambié o sea incluso siento que mi tono de voz la forma en la que hablo me expreso siento que cambió también estoy diciendo muchas más malas palabras descubrí también mi pasión por los chistes las bromas del doble sentido qué puedo decirles me encanta no sé me encanta me raté de una clase de inglés o sea me siento rebelde saben como que rebelde no sé yo no sé si me termina de gustar esta versión de mí entonces estoy tratando de volver poco a poco a algo que sea más para mí así que bueno amigos espero que les haya gustado mucho díganme en los comentarios si ustedes también sintieron que el 2023 fue un año de caca por no decir otra cosa espero que estén todos muy bien eso es lo principal que estén cuidando de ustedes porque dentro de todo más allá de todo lo que esté pasando en su vida tienen que cuidar de ustedes y se los digo yo que me abandoné por completo y estaba tan mal y ahora que estoy volviendo a eso a cuidarme estoy muchísimo mejor así que bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo de hoy si les gustó recuerden que pueden suscribirse si quieren yo no los obligo también pueden ir a seguirme a mis otras redes sociales que tengo instagram tengo tiktok yo creo que la que más uso entre esas dos es instagram pero actualmente estoy de vacaciones y estoy intentando como liberar mi mente no estoy usando tanto ninguna de las dos estoy como tratando de volver de a poco saben primero quiero estar bien yo para compartirles cosas buenas de mi vida y llenarlos de buena energía así que bueno acá me despido con el señor unicornio porque es un señor nos vemos en el próximo vídeo bye bye y